Me parece muy bien darle la oportunidad a las mujeres porque pues ahorita todas tenemos el mismo derecho, me parece muy bien, sobre todo personas jóvenes. Las mujeres pues sí, realmente tenemos el mismo derecho ya ahorita actualmente y qué bueno que estén destacando las mujeres también. Yo fui secretaria de Equidad y Género y siempre he dicho que la mujer se tiene que empoderar y qué bueno que en nuestro estado se está dando ese hecho. Es para nosotros las campechanas un orgullo que al tener este gobernador nuevo se incluyan mujeres, eso da muestra de que quiere trabajar con mujeres y nosotras las mujeres también debemos de poner más empeño en ponderarnos, prepararnos para poder salir adelante. Me parece muy bien, por supuesto que siempre las mujeres en el estado han estado un poco rezagadas y si las están tomando en cuenta pues están dando cuenta que las mujeres de Campeche pues también podemos trabajar y sacar adelante nuestro estado. La verdad tanto como hombres como mujeres tenemos el mismo derecho, en cuanto a que la mujer trabaje y el hombre trabaje, no es cuestión de que la mujer sea más que el hombre y por lo tanto mi opinión es que todos tengamos oportunidades en este. La capacidad tanto del hombre como la mujer es inigualable, yo siento que a veces es más administrativa, más conectadora porque pues es la que nos mantiene, ella es la que nos, es la base en el hogar, eso quiere decir que es administradora de nacimiento. Estamos al nivel de los hombres también y sí pienso que fue excelente eso y que se está reflejando en este nuevo gobierno. Siempre son los hombres que van siempre arriba y pues las mujeres también podemos estar arriba. Yo creo que está muy bien y yo creo que también necesitamos ser más participativas, creo que también eso pasa. Hay que convocar a las mujeres preparadas, a las mujeres que tienen experiencia y a las mujeres sobre todo las que quieren hacer algo por el estado y yo creo que vamos por el camino. Es una tendencia actual eso de la equidad de género, la inclusión de las mujeres en los partidos políticos, incluso en las campañas pasadas vimos que 50% hombres, 50% mujeres es, me parece algo... Es expectativa. Así es. Gracias.